¡Hola princesas y bienvenidas de nuevo al canal! Ya sabemos que si no sale Camila no es sábado de spa O no es un video si no sale la Camila Ayúdenme a inventar una canción Camila, Camila, Camila Que le encanta la cámara Le encanta estar aquí, véanla Véanla, ya, 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 sin besos, sin besos ¡Hola mis princesas y bienvenidas de nuevo al canal! El día de hoy les tengo un video súper padre Porque esto ya tenía mucho tiempo guardándolo Y bueno, pues obviamente se atravesó todo este rollo de Alergias, hormonas, etc, etc De hecho tengo que decirles que ahorita no estoy en otro de mis mejores momentos Pero no estoy tan mal como en otras ocasiones Ahorita tengo aquí un brote Y tengo un par de brotes aquí Y aquí me quiere salir un brote Pero en general estoy muy bien a comparación de cómo he estado Esto ha sido un constante cambio Mi cuerpo, mi metabolismo cambió Entonces estoy como en un redescubrimiento Por así decirlo Entonces, pero bueno Una de las cosas más importantes Que realmente cada día compruebo más Es la alimentación Siempre se los he dicho en el sábado de spa Pero hoy es un buen día para recordárselos ¿Y por qué se los recuerdo? Porque simple y sencillamente Estos brotes que ven el día de hoy Son por la alimentación Tengo aproximadamente 15 días Sin cuidarme lo más mínimo Y lo más importante No he tomado el agua suficiente Cuando yo tomo litro y medio Dos litros de agua diario Mi piel está radiante Y cuando dejo de tomarla O me descuido con mucha alimentación O con mucha comida chatarra Papitas, galletas Y que no como tanta fruta O tanta verdura Esto es lo que pasa Pero bueno Entonces el día de hoy Les tengo la reseña De las ampolletas Miren ahí están Son de Miniso Estas costaron 179 Ay no van a poder ver el precio No, no van a poder ver el precio Porque luego El enfoque lo tengo acá Y luego si le cambio el enfoque Bueno, ya tú sabes Bueno, el chiste es que esta Son 7 ampolletas Nos dice que son hechas en Alemania Y son dermatológicamente aprobadas Ya sabemos como es ese dermatológicamente aprobado Bueno, desconozco si en Alemania Si hay igual que aquí Pero bueno Nos dice que trae 3 ampolletas Skin Booster 2 Calum Care Y 2 Age Prevent Espero haberlo dicho bien Pero bueno 3 como hidratación O booms de hidratación 2 de calmar O cuidado Y 2 de prevención de edad Yo tengo que decirles que no me lo acabé Hice 6 días Por la cuestión De que yo quería que ustedes lo vieran Que vieran como era el frasquito Aquí nos dice Que no se toman Que no se inyectan Que van directo a la piel Son de vidrio Y aquí nos dice Por ejemplo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Hasta llegar al domingo Y aquí en la En la En la Ampolleta en el frasquito Nos decía Que es Esta dice Booster Concentrate Y De hecho yo les guardé Todos los vidrecitos Aquí están Miren Ahí están De todas Para que vieran Cómo Cómo quedan Dice Care Concentrate Y Age Prevent Entonces así quedan Yo los guardé Pues obviamente Para que ustedes los pudieran ver Y Cómo Abrirlo Ahorita lo vamos a abrir juntas Nada más déjenme traer un algodoncito ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno Les voy a contar Desde mi experiencia Yo noté cambios Sí Noté mi piel Mucho más hidratada Sí No me hizo alergia Lo cual es Súper bueno Me parece que el precio Está súper Agradable Porque si nosotros De más o menos Dividimos 279 Entre 7 Nos da Un promedio De 20 y tantos pesos Casi 30 Porque si nosotros Multiplicamos 3 por 7 Nos da 210 Entonces Si multiplicamos 2 por 7 Son 140 Para 30 Entonces como un promedio 25 pesos Cada ampolleta Lo cual me parece Muy bueno No te cambio Sí Mejor hidratación Como les digo La aplicaba yo Eso que oyen es gorda A ver gorda ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Últimamente a ti te gusta Salir también Dime ¿Qué pasa? ¿Qué te acontece? Tus hermanas Te están peleando Y hola Estás gordas ¿Qué? 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 Ya pues ¿Me deja seguir grabando? Gracias Bueno como les iba diciendo Entonces La verdad Yo si las volvería a comprar Aquí el único detalle Es Si las encuentran Aquí hasta ahorita El miniso Que las volví a ver Relativamente pronto Yo estoy grabando Este video Precisamente en sábado No sé en qué sábado Lo van a ver ustedes Porque sé que no he sido Constante con los sábados de spa Por dos cosas La primera Si tenía pregrabado Un video de sábado de spa Pero se vio el ventilador Como fue el caso Del último De uno de los últimos Sábados de spa Que ustedes vieron En específico El del shampoo corporal Ese día Se me olvidó Pagar el ventilador Porque estaba haciendo Muchísimo calor Aquí en Guadalajara Hoy el día está nublado Está como que queriendo llover Entonces Gracias a Dios Hoy no está lloviendo Perdón Hoy no está haciendo calor Hoy probablemente Vaya a estar lloviendo Entonces Eso tranquiliza mucho Y hace que no tenga Que prender el ventilador Por eso paré un poco Los sábados de spa Además de que no tenía Demasiados productos probados Por la cuestión De que les digo No estoy usando todo Mis productos Normales Me causan alergia La semana que yo estoy Grabando esto Yo el día miércoles Fui a un casting De la imagen De Julia Sánchez Esa mañana Como todas las mañanas Cuando tenía un evento Me preparé Me puse una mascarilla Y todo está bien En realidad No me salieron Como ronchas Ni nada Pero llegó un momento En la tarde En el que me dio Mucha comezón En esta área Cosa que normalmente A mí no me daba Se me enrojeció un poco Y en esta parte También me dio Mucha comezón Entonces No me puedo estar Poniendo cualquier cosa Porque no todo Me está cayendo bien Tengo ahorita Varias aceititos O esencias Y de Miniso Pero no sé Si los voy a poder Entonces ahorita Estoy Pues sigo más bien Con mi rutina Y poco le muevo A ponerles Como ya probé una cosa Ya vi que funcionó Ok No más Entonces No estoy probando Absolutamente Todo lo que ya tenía Ni cosas muy nuevas O cosas nuevas De hecho Este fue como En el nombre sea de Dios Porque no sabía Cómo me iba a ir Pero sin embargo Les voy a insertar Unos clips Para que ustedes Vayan viendo Cómo estaba mi piel Antes y después Cómo se veía Cómo me dejaba hidratada Y toda esa consecutiva Durante Como 4 o 5 días Les grabé No recuerdo exactamente Cuántos días Porque Casi todos los días Trataba de acordarme Pero había días En los que Sí se me olvidaba De todas maneras Como les digo Vamos a abrir esto Déjenme Voy por un algodón Ok Ya tengo el algodón Aquí pueden ver Sí les voy a cambiar Un poquito la toma Para que El enfoque sea aquí Ahí está Ahí está Entonces Aquí trae una rayita blanca Que creo que Sí van a alcanzar A ver Lo que yo hago Es que la cubría Ahí está Y de esta manera Quedaba Voy a quedarme Un poquito aquí Porque creo que Está viendo el enfoque Lo que yo hacía Es que en la palma De mi mano Lo dejaba Aquí todavía tiene Pero de esta manera Directamente Me lo iba poniendo ¿Se siente líquida? Sí Pero a la vez Tiene una ligera Consistencia Que ustedes no van a Alcanzar a notar Pero no es 100% líquida Como un tónico Para que me entienda Lo que sí es que Como siempre Me las aplicaba En la noche Nunca me las apliqué En el día Yo prefiero Cuando me voy a poner Un tratamiento Como de estas Características Que sea En la noche Lo que sí noté No sé Ahorita en realidad Como les digo No estaba probando Productos nuevos Se me bajaron Tengo aquí Tres manchitas Y considero También lo bajo Al cuello Porque Hashtag No quiero Arruquillas Aquí Ok Y lo que sobraba ¿Por qué no? Y oficialmente Concluimos Nuestros Siete días De ampolletas La verdad La verdad Es que Por fin Yo estoy Muy contenta Se los súper Recomiendo Como les digo Me parece Que es un tratamiento Que está accesible En la única Miniso Que lo encontré Es en la Gran Plaza Les recuerdo Que cuesta 179 pesos Aquí La verdad Yo no sé Demasiado De ingredientes Pero Pues A mí Sí Me funcionó Aquí nos dicen Para que sí Tratamiento facial Alcarecuello No ingerible Y no Inyectable Ay Dios mío A ver si Me dio Bueno No se alcanza A ver de todo Y Cada ampulla Traía Un mililitro Fíjense que no dice No dice cuánto traía Pero la verdad Es que sí Traía como Pues Muy poquito Porque si no Iba como que Sobrar Lo que sí Nos decía Es que no Lo aplicáramos En piel Irritada Irritada Así Merito Pero La verdad Pues volviendo Los sábados Para probando Cosas nuevas Estoy muy contenta Y si vuelvo A la Gran Plaza Lo voy a comprar ¿Por qué no La volví a comprar? Porque se me hacía Como muy pronto Esta clase de productos No me gusta Estarlos como Usando constantemente Y la verdad Es que dije No No voy a gastar Luego Pero No estoy muy segura Creo que también En el de forum Pero no estoy Del todo segura Lo que sí Es que ya les grabé Un video de Ey no De Miniso De forum Para que lo conozcan Porque Hashtag ese No lo conocemos Y pues nada Así las cosas Espero les guste Y ustedes Díganme los sábados De spa Ustedes que utilizan Para cuidarse la carita Yo Utilizaba tantas cosas Económicas Que me funcionaban Súper bien Y que ahorita Ya no me funcionan Ahorita ya me funcionan Solo Pues cosas Dermatológicamente Aprobadas Pero tengo que decir Que si he notado cambios No voy a hablar Porque iba a hablar Pero luego me voy a dar Yo solita Pero bueno ¿Qué pasó? Esta es tan enfadosa Y no la puedo dejar Que me dé besos Porque estas cosas Le hacen daño No, 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 ya, cálmate, cálmate, cálmate Pero bueno Espero les haya gustado Princesas Y ustedes Díganme Si alguno de ustedes Compró Las ampolletas ¿Cómo les fue? Platíquenme su experiencia Las leo ya abajo en comentarios Y obviamente Déjenme Que quieren ver De reseña En los sábados Hasta Si desde aquí Las leo Espero me hagan un like Y por favor Si aún no te suscribes Antes de despedirme Y todo el rollo Ve a seguirme En mis redes sociales Y también Por favor Suscríbete Y pícale la campanita A la notificación Y ahora sí Desde aquí Les mando muchos besitos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!